Ella se fue, me abandonó, ella me abandonó Amiga, tengo una mala noticia, la mujer que yo quería me abandonó Por una tontería, pero ella es todo en mi vida Olvídala, yo no la puedo olvidar, yo no lo voy a lograr Olvídala, dime que debo hacer, amigo de tu mente la debes sacar Olvídala, yo no la puedo olvidar, yo no lo voy a lograr Olvídala, dime que debo hacer, amigo de tu mente la debes borrar El único consejo amigo que te puedo dar Amigo por favor no te vayas a enamorar Porque quizás la muerte te puede ocasionar O de pronto amigo, un trauma celebrar Olvídala, yo no la puedo olvidar Olvídala, yo no lo voy a lograr Olvídala, dime que debo hacer, amigo de tu mente la debes borrar Olvídala, yo no la puedo olvidar Olvídala, yo no lo voy a lograr Olvídala, dime que debo hacer, amigo de tu mente la debes borrar Te mandé un mensaje de esto, pa' ver si me llamabas O si te da un pretexto, pero tu no llamas nada Te mandé un correo, por el Facebook no te veo Te mandé un correo, por el Facebook no te veo Yo no la creo, que esto a ti se te pone un tofeo Que el ninja a ti te llama y tu no quieras reguleo Repórtate mujer, que me muero por ti Por pucha ya soy un hombre infeliz Contesta ya Contesta ya No insistas más, no te va a contestar No insistas más, no te va a contestar El ángel, ella quiere dejarme No insistas más, no te va a contestar Olvídala, yo no la puedo olvidar Olvídala, yo no lo voy a lograr Olvídala, dime que debo hacer Amigo de tu mente la debes borrar Esto es Grace Studio Ángel y Kelly Nicky DJ El corto, el señor de la nota